Gente, les voy a contar un historión, voy a viajar al lado del chofer en un bus que va de Lima a Piura, unas 15 horas, aquí en el Challenger, así que ya les contaré la historia y la crónica de toda esta locura. ¡Vamos ya! Gente, estoy en el teraporto de Plaza Norte buscando carros para Piura, de aquí de Lima, y es una locura, ¿no hay? Hay para las 9, 10 de la noche. Gente, y de tanto insistir, me vendieron un pasaje al lado del piloto, o sea, del chofer, por 120 soles, la ruta bus en Challenger, Lima a Piura, así que esta es la historia brutal de noche. Gente, acabo de sacar un pasaje, 8 y media, Challenger, Challenger, Lima a Piura, al lado del conductor. Gente, ya estoy aquí a punto de irme a la puerta de embarque y hay que pagar un derecho primero acá. Se paga un derecho de un sol, creo que es, no sé, son 4 soles, 3 soles creo, ya les digo. Y luego hay que pasar el control de seguridad, ahí que está ahí, como en el aeropuerto, y luego ya está ahí. Gente, el derecho para pasar al embarque son 5 soles. ¡Vamos a Piura! Gente, es toda una locura para viajar en bus desde Lima a Piura, así que... ¡Vamos a Piura! Miren cómo está la zona de embarque, el terrapuerto. Nos vamos a Piura, Lima a Piura, 130 soles en Challenger, al lado del conductor. ¡Vamos, vamos, vamos! Gente, estamos subiendo allá al Challenger, voy a ir ahí, gente, ahí voy a ir. Y así, gente, subí al bus y, bueno, conocí a dos choferes, muy buena gente, al señor Piñeta y al señor Hugo Castro, que es el dueño. Y, bueno, me contaban muchos secretos de la conducción de noche, los accidentes que veían y tenían que dormir muy bien antes de los viajes. Ellos también podían fumar si querían o, bueno, lo que sea, ¿no? Tomarse una gaseosa o, digamos, chacchar coca también que la tenían ahí. Así que la experiencia es muy brutal, en verdad. Gente, hemos bajado un ratito a comprar... Cor Chancay, ya más o menos a una hora después de Lima. El viaje de Lima a Piura en Bus son cerca de 15 horas como mínimo. Así que yo la pasé ahí conversando todo lo que pude con el señor Peñita o el señor Castro y la pasamos muy bien, de verdad. Me contaron, por ejemplo, los accidentes que veían, como yo les dije, y también había mucha neblina y hasta que amaneció. Y amaneció y, bueno, hacía muchísimo frío y yo me había dormido y los señores seguían manejando, se tornaban. Y la verdad que, puf, me acuerdo que iba muy cómodo. Miren cómo iba, cómodo, tranquilo. Iba comiendo mi mandarina, mis cosas que compramos por el camino. Había muchos buses que veíamos desde el inicio del viaje en Lima. Y, puf, yo de verdad me... Estaba muy a gusto ahí. Estaba muy a gusto, estaba viendo todo el paisaje, veía cómo manejaba, incluso les preguntaba cosas. Por ejemplo, el señor Castro escucha siempre que maneja de madrugada a las 6 de la mañana la misa. Por la radio o por el celular. Y está muy atento, muy cauteloso a todo lo que escucha o a lo que oye. Y la verdad que así llegamos a Piura. Gente, ya llegamos a Piura. Estamos en una montilla y nos vamos a la casa. Son casi las 2 de la tarde, así que el viaje ha estado muy bueno y hemos dormido bien también. Ahí, con todo el panorama.